hola somos nosotras bienvenidos a nuestro canal que se va a llamar dos perulina y queremos que nos apoyen y que le den like y que se suscriban porque este es nuestro sueño en la vida real en serio estamos muy emocionados porque estamos aquí y los queremos mucho espero que no quieran porque te van a ver de todito y va y los queremos mucho estamos muy emocionados en verdad espero que nos quieran igual que nuestros vídeos